de la canción. Carla Mosigo, muy buenos días, ¿Cómo amaneciste? Hola, Catarín, muy buenos días, muy bien, en este día, pues, iniciando este martes, que es un día muy especial para nosotras las mujeres, y es por eso que decidí traer un video muy especial y que ha dado mucho de qué hablar en las redes, Catarín. Excelente. Déjame te platico lo que vamos a mostrar hoy en en tendencias, déjeme les digo que hay un maestro ahí en Michoacán que decidió darle un cambio a la letra de la canción, ustedes recordarán la de arroz con leche, ¿Verdad? Que es la conocemos todos. Pues este maestro decidió darle un cambio, cambiar la letra, y lo hizo viral, y pues así de esta manera, él quiere conmemorar y empoderar a las mujeres. Vamos a ver el video. Y vamos a continuar cambiando totalmente de tema con otra, con otro video, bueno, más que nada es una boda que ocurrió aquí en Monterrey y se volvió viral porque pues los novios tuvieron la idea de colocar tanto en el baño de mujeres como en el baño de hombres las fotos de los invitados que estaban solteros. Ahí como que para ligar y para que pues en la boda, miren, no estuvieran ahí sentados sin hacer nada, no, 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 pegaron las fotos y pues obviamente un chico grabó y dijo miren de que ustedes, de que nosotros ligamos en una boda, ligamos en la boda. Vamos a ver el video. Nuevas tendencias de encontrar pareja en una boda en Monterrey. Nuevas tendencias de encontrar pareja en una boda en Monterrey. Y ya por último seguimos con otro video que sucedió en Guadalajara que como le platicaba también se volvió viral y fue porque unos jóvenes mientras esperaban el metro empezaron a cantar, bailar y hasta hacer la famosa ola que todos conocemos y pues esto se volvió viral en las redes y en sobre todo en Tik Tok y ayer estuvo circulando en todos lados. Vamos a ver el video. ¡Dos, tres! Y así es, Katherine. Estos fueron los videos más virales de este martes y me gustas, me gustaría saber qué es lo que piensas. Mira, los tres padrísimos. El primero me encantó la modificación de esta letra porque desde pequeñas ya empoderando a las niñas, eso es muy importante, Carla. Así es, la verdad, cuando me lo empezaron a compartir en las redes lo vi, dije, esto lo tenemos que pasar en tendencias y qué bonito porque pues fue una iniciativa de un maestro y que lo está cantando con todas sus niñas, inclusive en los comentarios, en el video podías checar, lo podías ver que decían, oye, ponlo para poder descargarlo, lo vamos a aplicar en otros lugares y la verdad fue algo muy, muy bonito. Súper bien, una excelente iniciativa y por otro lado, el segundo video es una muy buena opción para conseguir pareja en las bodas, ¿a poco no, Carla? Oye, es que no sé si te ha pasado que a veces te invitan y pues nada más eres tú, ¿verdad? Vas a la boda y pues ahí estás viendo nada más que todos están bailando y uno sentado, pero ¿te imaginas con esa opción? Es como una especie de Tinder de boda. Sí, ¿verdad? De que bailas y ligas, lo haces y qué buena idea de los novios, sé que dijeron, pues ahí para que suceda algo, la magia en la boda. La verdad que sí, y no dudo que en próximas bodas ya estén implementando esto, la verdad. Así es, yo les doy permiso para que peguen ahí mi foto, por mí no hay problema, lo pueden pegar. Perfecto, Carla, queremos agradecerte por estos videos en tendencias, ¿tus redes sociales cuáles son para que las personas vayan a seguirte? Claro que sí, me pueden buscar como Carlo Musigo en todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, TikTok, ahí estoy al pendiente de todo. Muy bien, tenemos el día de mañana y por cierto, el día de hoy vas a ir a la marcha, ¿verdad? Así es, vamos ahí a conmemorar, ¿verdad? A ser parte, una 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 mujer más, pues que vamos ahí a marchar y pues la verdad, este estoy este emocionada, este yo sé que no es un día para celebrar, pero hay que alzar la voz, hoy más que nunca y unirnos, lo importante entre mujeres, unirnos y apoyarnos. Así es, Carla, como tú lo mencionas, unirnos, que es lo más importante, que es fundamental, estaremos al pendiente de tus redes sociales sobre esta marcha. Que tengas muy buenos días y te vemos el día de mañana. Así es, Katherine, nos vemos.